Buenos días chicas. Arrancamos la semana con un nuevo vlog y un nuevo entreno. Acompañarme. Las que me conocéis lo sabréis, pero la mejor sensación es la que tengo ahora mismo. En el mismo sitio en el que estaba hace una hora, con mucha pereza, he vuelto empoderada. No os preocupéis que ahora, cuando pueda, haré una buena introducción de este vlog, que se lo merece como todos, pero he empezado así un poquito con prisa, que quería añadir desde el principio de la semana todos los momentos en el vlog. Pero estoy con el móvil, recupero la cámara en un ratito. Bueno chicas, ahora sí, que me paso por aquí. Llevo todo el día pensando en vosotras, en empezar este vlog como se merece y darle una buena bienvenida. Hoy es martes, Mayerfu festivo en Cataluña, o sea que la semana empieza hoy, y ha sido un día un poco diferente porque mañana me voy a Mónaco con Bioderm, que me hace muchísima ilusión, así que he estado un poco pues montando la maleta, que ahora os lo enseñaré que estoy en ello. He ido a entrenar, como bien habéis visto, he comido con mis abuelos, como bien habéis visto, y ahora lo que queda de tarde estaré con la maleta ahí trabajando un poquito. Y luego tenemos cena con amigas, y me encargo yo de traer una ensalada. Soy la típica amiga que siempre quiere ayudar, aportar, traer, organizar... Y le he dicho a Sofi que llevaba yo una ensalada, o sea que luego la hacemos. Y más que ahora me aseguraré de irme con la maleta cerrada, porque mañana a las 5 tenemos un taxi. Sí, o sea que... Venga, lo que queda de tarde, vamos a seguir ordenando. Bueno, definitivamente es la maleta de mis sueños. ¿Por qué? Porque es todo blanco y azul. Es un poco los mandatorios... ¡Uy, las braguitas que mal quedan! Son las de bucho, comodísimas. Son un poco los mandatorios de outfits para las actividades y shootings que vamos a tener. Y mirad qué maravilla. Voy a probármelo todo ahora, que salgo de la ducha, estoy limpia, y voy a hacer una prueba de outfits para irme ya con todo ordenado. Y luego por aquí tengo un poco los extras, toda la ropa extra que no sea de momentos de shootings, pues como algunos bañadores, unos tejanos, camisetas básicas, unos pantalones de la gam que tengo mil ganas de estrenar. Y a ver si los estreno y los llevo, esta blusa que me compré el otro día que me encanta. Bueno, cosas extras, pero detrás está un poco lo corporativo. Bueno, 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 el primer conjunto que me pruebo, y me encanta, la primera noche es tipo cóctel, y lo voy a llevar así sin joyas, incluso con un moñito. Os cuento, llevo top nuevo de la gam, que es monísimo, lo tenéis en negro, unos shorts tejanos beige, estos zapatitos que me pegan menos dos, pero son muy monos, de mango, y mi clutch de segunda mano de Dior. Al día siguiente tenemos una actividad beauty por la mañana, ya había pensado en un conjunto blanco, que es lo que querían, así como muy elegante, y de niña buena, de Rory, que lo voy a estrenar, y con unas sandalias. Para la noche del jueves, que es más fiesta gala, vestido de laga, increíble, mirad qué bonita la textura. Lo tenéis en tres colores, y es de ahora, para bodas de octubre, con un chal por encima. Maleta casi lista, que lo que me queda por meter es lo que es arruga, o sea que lo meteré cuando vuelva de la cena, y nos sentamos un ratito. Antes de tumbarme a hacer curro, os enseño cómo, cuando viajo, también me llevo mis vitaminas diarias. Estoy más fresca aquí, que abajo, o sea que me pongo aquí a hacer cosas. Bebé, saluda a este nuevo blog. Mirad qué mayor, qué guapa está. Saladita. Alguien más que corte el mango, haciendo cuadraditos. Y luego le das la vuelta, y arrancas. Cuando vas a cenar a casa de una amiga, y traes tú la cena. Cena pan, ensalada, pollo y euro. Aquí. Se aprota. Seu. Pam. Seu. Molt bé. Así, cada día un ratito. Dios, te tenía que haber sacado la correa al entrar, al entrar como loca. Unas patatas al air fryer, que yo lo descubrí por ti, eh. ¿Qué? Sí, sí, sí. Pam. Mucho es muy mayor para seguir tu energía. Hola. Caro, Ana, Jela. O sea, los gatos y los perros se llevan bien o no? No, gato y perro. Vale, vale. Es la expresión de toda la vida. Venga, gato y la Pam. Venga, Pam. Venga, que no voy a ir a ningún. O sea, los gatos y los perros se llevan bien o no? Oh, I will return again to my... Oh, oh. Buenos días, chicas. Y bienvenidas por fin a Monaco. Se me ha hecho la mañana como muy rara y hasta ahora no he podido pasarme, más que nada, porque no tenía como mi espacio con luz para poder traeros a Monaco. Así que hasta ahora solo habéis visto el viaje, pero es que he llegado al hotel a las 10. Que en el transfer he venido con una chica alemana, súper simpática, que llevo todo el rato con ella. De hecho, tiene sus cosas ahí en la habitación porque se está duchando en mi habitación porque todavía no tiene la suya. En fin, hemos llegado a las 10 sin haber desayunado. No teníamos la habitación hasta las 3 de la tarde. Y hemos dicho, bueno, pues nos sentamos a desayunar y luego ya pedimos la maleta. Nos vamos al spa, a Pisti, al gym. Y hasta las 3 pues hacemos tiempo total. Que al final mi habitación estaba antes. Y hemos venido, he deshecho la maleta. Me he cambiado, que nos damos a la zona un poco de wellness, de, como he dicho, de Pisti y gym. Y ella se está pegando en una ducha. Luego cuando tenga su habitación ya se irá. Y nada, venía con el equipo de Bioderm. Esto es un viaje internacional. Es decir, que cada persona responsable de Bioderm ha traído como un grupo de influencers barra tiktokers, barra dermatólogas. Bueno, como así todo un poquito de este mundo. Y va a ser muy guay. De España hemos venido Melissa Villarreal y yo como influence. Luego una chica tiktoker que no conozco. Y luego creo que alguien como más dedicado al mundo de la cosmética. Y nos esperan dos días increíbles que, bueno, quizá algunas ya lo habéis visto por Instagram. Pero os voy aquí a enseñar un poquito que hay behind the scenes de todo lo que veis en Instagram. Y ya está, que empiece la aventura. Esta es mi habitación, que ahora está un poco desordenada, así que tampoco os voy a enseñar mucho. Las vistazas, ¿qué me decís? Increíble, eh. La de la recepción ya me ha dicho que tengo una habitación muy bonita. Pero es que desde luego no podría pedir mejor. ¡Qué pasada! Esto es Monaco, chicas. No había estado nunca. Primera parada. Sabéis que aunque yo no sea muy de gym, porque entreno en casa, cuando viajo me gusta descubrir las zonas de wellness. Así que vamos a mover un poquito el cuerpo, que es el único rato que tengo hoy. Y luego me uno a lo que es la piscina, hasta que llegue el equipo biodermo. Bueno, dos kilómetros corridos. El tema del correr, sabéis que es un amor-odio, más odio que amor. Pero siempre que estoy en un gym me digo, venga, pues caliente un poco, tres minutos. Y siempre acaba siendo más. Y eso me motiva, así que he hecho doce minutos, dos kilómetros, a un ritmo de seis. Y ahora voy a hacer total body empezando por piernas. Tres ejercicios de pierna, tres de abs y tres de tronco de brazos y espalda. A ver cómo sale. Voy a intentar enseñaros el máximo. Cada ejercicio lo hago entre dos y tres veces. Son tres circuitos y cada circuito lo hago dos mínimo. Tres ya veré, depende del tiempo y de las ganas. Me hace gracia porque mientras os hacía el clip anterior he visto esto de lejos. Y con esto podría hacer Fit Intense. Bueno, y Fit Pilates, obviamente. Pero Fit Intense ya he calculado que me dejo el entreno de esta semana para el sábado. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no sabéis lo que me ha pasado en todo este rato que no ha aparecido por aquí. Primero de todo, no me han dejado grabar en el gym. Me viene un chico y me dice que por la gente que hay que no grabe. O sea, para que no salgan. Bueno, podéis imaginar el tipo de hotel en el que estoy. Que es increíble, pero lo entiendo perfectamente. Yo veo una cámara en un gym y tampoco me gustaría salir por detrás. Así que no he podido grabar nada. Oí que me apetecía grabar las cosas, no he podido grabar nada. Y luego me he ido a hacerme como una duchita en la peste interior que tienen. Y me han llamado la atención por todos lados. Que por qué entro vestida, que por qué entro con zapatos, que me ponga un moño dentro del agua. Bueno, me he sentido como una niña que no tiene ni idea de dónde la han metido un poco. Pero ya está. Son las 3 menos 10. Tengo el equipo internacional de Bioderm de vídeo y fotos que llegan en 10 minutos a mi habitación. Tengo que ducharme porque vaya pintas llevo. Pero aún así tengo como mucha luz en la cara. Es que esta cámara es brutal, os lo digo. Es la Canon G7X. Que lo tengo por aquí. Y ya está. Y sé que hasta las 7 y 45 nos salimos hacia lo que es la Cocktail Party. Y tengo bastante tarde de chilo. O sea que siempre puedo aprovechar para avanzar trabajo. Que me he propuesto unas cosas para hacer este septiembre y siempre puedo ir avanzando. Y ya está. Voy a pegarme una ducha volando. Y os voy enseñando. Wow, el Welcome Pack. Que sé que todas queréis. Por aquí tenemos crema. Ay, perdón. Limpiador de cara. Crema corporal. Una washa. El Life Flactone Elixir. Que es la leche porque es vitamina C junto con ácido hialurónico. Increíble. Luego por aquí tenemos la crema Pro Retinol. También impresionante. Aunque ponga retinol tengo un tendido por lo que he visto en Briefings. Que es de día y noche. Y luego por aquí tenemos una toalla y una bolsita. Me he hecho mi Skin Routine de Bioderm. Y ahora la goma. Fuera. Voy a maquillarme un poco porque esta cara de no haber dormido. Un poquito la podemos disimular. Ponemos un poco de corrector que suelo poner en la ojera. Algún granito y manchas. Muchas manchas. Lo hacía con la esponja. Pero pierde mucho producto. Y le metes muchas bacterias a tu piel. Más si no la lavas. Como yo. No me maquillaré mucho porque voy a rodar ahora como me aplico producto. Pero quería poder tener buena cara. Esto es increíble. De Milk. Hace efecto. Me lo dijo Raquel una vez en un hotel de Madrid. Salud. Tener salud. Rojito. En verano me pongo más. Efecto me he quemado. Bueno me he quemado. No. No está bien quemarse. Efecto sol. No sé que me venían a buscar. Yo no. Por favor. Vale. Polvos. Para subir un poquito el tono de la piel. Me encantan los terracota de Kerala. Sabéis que siempre uso estos. Soy una bruta. No me juzguéis. A full. Por aquí. Por aquí. Y ahora me pongo un producto. Que me lo he puesto hoy. No me lo he puesto en todo el verano. Y hoy lo he vuelto a coger. Que es. Los polvos. ¿No? ¿Qué es? No lo sé. Algo. De. Benefit. Dandelion Twinkle. Mirad. Es que ni tengo. Ni me quedan. Porque es brutal. Es tipo highlighter. Un poquito aquí. En el pómulo. Mariz. Un poco en el mentón. Y si quieres un poco. En la frente. Y ahora con el dedo. Yo me lo esparzo un poco más. Entonces esto. A mí me deja un poco blanca. O sea. Me ha quitado el efecto salud que me he puesto. Entonces lo que hago. Es que cojo el orgasm. De Mac. Que sabe que es súper famoso. Y me lo aplico un poco por encima. De lo blanco. Me están llamando. No me paran de llamar. Y ya está. Esparcos un poco. Y ahora para mí. Muy importante. Peinarme las cejas para arriba. Quiero que marcan la diferencia. Os recuerdo que me he hecho microblading. Y las cejas con hilo. En Lillium Beauty. Que es la compañera de Dani de Molding Body. Y estoy feliz. Hace como un mes que me las hice. Un mes y poco. Y yo me las voy retocando con pinzas. Hasta que diga. Tengo que volver. Bueno es que ahora Lili está en Colombia de vacaciones. Que es colombiana. Yo me he enamorado de las técnicas colombianas. Entonces con fijador. Las peino para arriba. No te pases. Porque es en plan cera. De ninguna manera me veis. Y me encanta. Para acabar. El lifting de pestañas me baja un poco. Por lo que volvemos a subir las pestañas para arriba. Sin rímel. Solo con rizador. Y esto me da una luz chula. Que es el fijador Mist & Fix de Make Up For Ever. Sin miedo le das. Es como agua. Y lista. Lista, lista. Vale aquí apreciáis mi piel. Mirad que tono más guay aquí. No me he hecho nada. Soy cero experta en maquillaje. Pero me encanta como me queda esto. En los labios le llevo el lip oil de Gizu. Rinconcitos del hotel. De camino a la habitación. Que al final no es la mía. Donde voy a grabar cositas. Bueno chicas. Que se enfoque esto. Me han repasado el maquillaje. Como habéis visto. Hemos tenido un poco de drama con el tema de la ropa. Y es que yo este momento. Vamos a grabar un reel. Cada influencer tiene un reel y un producto. Y el mío. Yo no tenía ni idea de cómo era. O sea yo en realidad soy una chica súper fácil. Que llego. Y mandadme. Soy toda vuestra. Hago lo que me digáis. Pero es que me da la sensación de que desde que he llegado no paro de preguntarlo todo. Suerte que hablo francés os lo digo. Pero todo lo pregunto. Y nada. Parece ser que ya lo he entendido. Estoy un poco nerviosa porque hay mucha gente. Uh. Dice sobre. Ahí sí me sirve. Hay mucha gente. No acabo de entender muy bien. Bueno, da igual. Está siendo un poco raro. Pero muy guay. El resultado va a ser increíble. Lo único que no soy modelo. Soy... No sé qué soy tampoco ahora mismo. Os dejo. Mmm. Me gusta estos. Muy bien. No me gusta este. Es muy bien. Sí. Vale, vale. Lo tenemos. Siguiente. Bueno, chicas. Parte del contenido acordado. Hecho. Como os he dicho. O lo dije por Insta. Vamos a grabar un reel. A lo como profesional con equipo detrás. Y hemos grabado ya una parte. Me han anunciado que el viernes. Después de la cena de gala. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Para grabar la última parte del reel. Y yo... Hoy me he despertado a las 5. Hoy tenemos cena. Típico que dormiré mal. Y el día siguiente también. O sea, que el fin de a ver cómo estoy. Pero bueno. Quería contaros la anécdota de la plancha. Y es que yo me enteré tarde de que había outfits. Bueno, como unos mandatoris. Como se diga. Para los conjuntos de estos días. Y todo tenía que ser azul y blanco. Tonos de azul. Unos más cócteles. Unos más para gala. Etc. Total, que yo toda agobiada. Recopilo ropa. Digo, bueno. Está todo arrugadísimo. Total, que... Que yo... Lo digo aquí tal cual. Yo no sé planchar. ¿Vale? Total, que con las cosas planchadas. Lo meto en la maleta. Esta mañana. En plan, que no se arrugue. Lo meto en la maleta. Llego al hotel. Abro la maleta. Y digo. Dios, está arrugadísimo. O sea, ¿qué hago? Era un vestido. Dos camisas. Un pantalón. Y yo, ¿qué hago? Total, que servicio de plancha. Que me lo planchen. No sé cuánto me va a costar. Y... Y de repente me avisan. Para hacer este primer contenido. Y me dicen. Tráete ropa tal. No sé qué. Yo, ¿qué es ropa? No tenía ubicada esta parte del shooting. Total, que pillo ropa. Les enseño las camisas. Me dicen. Vale, esta. Pero, uy, hay que plancharla. Está muy arrugada. Y estoy pensando. Pero si me la han planchado dos veces. Una ayer y una hoy. Otra vez. Total, que al final. Todo mi dolor de cabeza. Por tener las prendas planchadas. Y me la han planchado en el shooting. Y yo esto sufriéndolo. Os lo juro que sufriéndolo. Porque al final no quería llegar con ropa súper arrugada. O sea, ya soy suficiente básica. Como para que encima vaya arrugada. En fin, nada. Estoy meditación. Chilling. Tengo dos horas ahora. Y media. Me he pedido un room service para comer. Es súper tarde. Pero tengo hambre y voy a comer. Quedo desayunado tarde. Y luego ya me he visto que ya voy maquillada y peinada. Me han puesto un poco de laca. Pero a ver, ¿qué me hago? Yo creo que el moño que os dije. Y nos vamos a la cena. Que hoy es cóctel. Mirad mis vistazas, eh. O sea, por favor, metedme ahí. Bueno, pues con esta luz ya casi cena. Ha llegado mi comida. He pedido una ensalada, césar y un poquito de fruta. Lo mejor son las vistas. Mirad qué maravilla. Voy a comer. Que así luego el cóctel, que es típico que es picoteo. Yo ya vendré llenita. Bueno, chicas. Ha llegado la primera noche. Y este es el outfit. Que ya habéis visto. Pero lo he cambiado un poco. Lo he maquillado un poco. Me he puesto pendientes. Que esto lo arregla. El top increíble. Con esta pulsera de Moncolie. Que creo que es un básico. Y luego en vez de tejanos. Soy muy de tejanos. Me he puesto estos pantalones típicos de Zara. Que siempre arreglan. Que la verdad que quedan un poquito más elegantes. Y con mis sandalias también favoritas. Que fueron una inversión. Y nada. Bajo. A ver si alguien está. O si soy la primera. Esperad. Antes de irnos. Vamos a ir cerrando. Que esto se me va a hacer bola luego. Pero acabo de ver una foto. Regulinchi. Cierro. Con la chaquetita tejana. De niña pequeña. Porque soy así. Tenía que haber traído una blazer. Pero no lo pensé. Estoy un poco en mood verano todavía. Nos vamos. Está cerrado. Apagamos luces. Nadie se quiere visitar cofino. El día de hoy. Nos vemos en jour. Tío. Agra. Tío. 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 Os vais a creer lo que voy a hacer Y es que es volver a abrir Porque Meli me ha convencido De lo guay que es Despertarte con la luz del día Así que mañana madrugo Porque me voy a entrenar Hay mucho ruido Voy a abrir Oh wow Que guay Os voy a enseñar las vistas y nos vamos a dormir Bueno, os voy a dejar una abierta Y ya es un gran cambio Esto y esto Espectacular A ver que vuelvo a abrir para enseñaros Jolín, que mal se ve Pues ahora sí Buenas noches Buenos días Por aquí ya están preparando Donde vamos a hacer Todo la presentación esta mañana Y este Es el día con el que nos despertamos Y yo estoy cago Si esto no es tener fuerza de voluntad Dime tú lo que es Porque estoy agotada Pero Cuando viajo Tengo La sensación Y los nervios De De querer aprovechar A tope el día A tope los momentos Las oportunidades Y yo no soy chica gym Ya lo sabéis Pero si hay un gym Y tan chulo Y puedo como completar mis días Con un entreno Y sentirme súper bien Pues lo hago Lo hago, lo hago Y me está dando rabia Y ayer lo pensé por la noche Que está siendo un vlog En el que no hay fit pilates Pero para las que seáis más nuevas por aquí Yo entreno 80% fit pilates Que es mi método Pero este vlog Estoy fatal Aviso ya Que va a acabar con Con el entreno de fit intense 4 Que lo voy a hacer El sábado Pero bueno Si hace falta Meto los clips Y así por lo menos Tenéis una pequeña dosis Que para mí es imprescindible En todos los vlogs Porque me gusta que lo veáis Y ya está Me voy a tomar un café Que también sabéis Para qué ayuda No hace falta que detalle mucho Pero yo soy ese tipo de persona Por la mañana Que necesita un café Y al gym Bueno chicas Lista para el gym No me llevo la cámara Porque no voy a poder grabar Si grabo algo Será con el móvil Así que nada Os veo en un ratito Hola Ya de vuelta del gym Y a la ducha volando Que voy tarde Ducha cambiada Y sintiéndome como un bebé Con este conjunto Arrancamos con el día Que tenemos presentación Luego como unas charlas Barra talleres Hasta la hora de comer O sea toda la mañana Os enseñaré por encima El plan Put it on me Put it on me She my little pontoon shawty It's okay It's okay At the lake It's a party It's a motherfucking party And it's about to go down Ooh Put it on me She my little pontoon shawty On the way At the lake Ooh yeah It's a party It's a motherfucking party And it's about to go down Pass me a cool one No estoy dando mucha chapa por aquí hoy Por si no os interesa del todo Os estoy enseñando más con imágenes rápidas Lo que está siendo el día Hemos tenido una mañana como de mini formaciones Barra talleres Charlas de temas de bioderm Ha sido súper interesante Me encanta siempre conocer las marcas Como la parte de atrás Conocer los equipos Y la gente que está como en las oficinas En los headquarters Que de bioderm Son en París Las oficinas principales Y está siendo muy interesante Hemos conocido toda la gama de hombre Toda la gama corporal Los nuevos lanzamientos del año que viene Que son increíbles Todo el mundo de life plankton Que también es brutal el serum Que ya os lo he enseñado ¿O no? Sí Sí Y nada Me está encantando Luego hemos comido Podéis imaginar como tengo la barriga Esto es uno para demás Es buffet libre Os podéis imaginar Te haces unas mezclas de comida Tengo mucho brillo en la cara Barra calor Me voy a pegar una ducha rápida Me voy a desmaquillar Porque tenemos tarde de experiencia En barco Y acabaremos con una clase de yoga Esta tarde sí que es más Lo que es experiencia En plan chill Y mañana por la mañana A las 5 me levanto Que tengo Seguimos con rodajes Para el reel Pero hoy Hay tanta gente Que van Organizando todo el mundo Entonces a mí ahora no Esta tarde no me toca Porque ya lo hice ayer Y lo hago mañana Voy a apagar la música Después de unas horitas De relax en la habitación Y de hacer cosas Me he echado Me he maquillado Y me he vestido Con mi vestido de lagam El taburete aquí Me estaba secando el pelo sentada O sea, de verdad Es que estoy agotada Hacía tiempo que no estaba tan cansada De empalmar una cosa con otra Con calor Bueno, no sé Me he sentido muy cansada hoy Y no me he visto con fuerzas De ir a la clase de yoga Y para que yo No vaya a una clase de yoga Es verdad que había entrenado Esta mañana Y ya era como Que ya estaba bastante satisfecha Y era como Tirar demasiado de mí Si volvía a coger el bus Para ir a yoga Volver Digo, me quedo Me relajo Y además Como os he dicho Mañana madrugo Y necesitaba descansar En algún momento Porque si no va a ser cena Luego volver Dormir Levantarme pronto Y además mañana Cojo el vuelo Así que nada Me he sentado muy bien Y nada con ganas Esta última cena De gala Como veis O no se nota Que me he arreglado Espero que sí un poco Lista para salir En unos minutitos Wow Oye Oye, o sea Esto va muy en serio Muy heavy Increíble Han reservado Todo el restaurante Que es Lulu Que es increíble Y se lo han currado Muchísimo Por el equipo de España Gracias Muchas más Please Pero que monada de postre Vamos a tener que probar esto Buenos días Este es el super día Y hace hoy Y esto que cielo Más azul Azul cielo Se dice la mañana Y nos vamos a A rodar Shooting Y este precioso sol ¡Hola! 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 Buenos días Fita amigas Ah, no Fita amigas no Eso es el canal Buenos días Amigas Chicas Bueno, también sois Fita amigas Pero ahora estaba Un poco dormida Ayer Os enseñé el día A través de miniclips Porque tampoco Dio como para hablar Simplemente yo creo Que con imágenes Os hicisteis Una idea Del día que fue Fue día de vuelta a casa De cambio de maletas Y de subir a la costa Tenemos con mi madre Y una amiga suya Y nos fuimos a dormir A las 12 Y yo estaba muerta He llevado acumulado Tres días de dormir Poco Y estaba a dormir Hemos dormido casi nueve horas Y hemos salido a pasear A pancita Ese es uno de sus apodos Lo reveló por aquí Y nada Me voy a tomar un coffee Además ayer me bajó La regla No sé qué me pasa Que últimamente me baja Como con Dos Como con una semana De antelación Llevo tres reglas Que me vienen Una semana antes Y me desestructura Un poco Porque Me hace De que siempre tengo La regla O estoy ovulando Entonces Mis ciclos son súper cortos Y creo que hormonalmente Me altera un poquito Pero bueno Nada Tengo muchas ganas De hacer Fit Intense Que llevo desde el miércoles Deseando que llegue este momento O sea que este vlog Se va a ir quedando aquí Lo vamos a ir cerrando Pero os voy a dejar Con imágenes de Fit Intense Que os recuerdo Que es el reto de septiembre Pero que podéis hacer Cuando queráis Porque está disponible En la web Forever Y ya está Empieza nuestro film Que no lo voy a grabar Pero semana que viene Vuelvo a coger la cámara Que me está encantando grabar Así que cualquier Feedback Cualquier cosa que queráis ver Sugerencia de vídeos Ya conocéis mi estilo de vídeos Todo lo que os guste ver A mí me lo podéis dejar por escrito Y yo Os lo doy Así que chicas Gracias por estar aquí Y no os vayáis Que os dejo Con Fit Intense Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!